Linda Tenerte cada minuto Y así sentirme muy cerca Feliz contigo y tu amor Porque en ti yo guardo la ternura La dulzura y la frescura De tus besos, vida mía Porque en ti yo guardo todo eso La dicha y la alegría Y también mi dulce amor Si Si Porque en ti yo guardo la ternura, la dulzura y la frescura de tus besos, vida mía. Porque en ti yo guardo todo eso, la dicha y la alegría, y también mi dulce amor. ¡Oh!